Gran cantidad de nacionales haitianos se concentraron hoy miércoles en la continuación del plan de regularización de extranjeros. Largas filas desde tempranas horas de la mañana en busca de renovación o cambio de categoría, acogidas con estatus de no residentes. La gente que tiene patrón no es nada más que entra. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles requisitos le están pidiendo para poder legalizar? ¿Cuáles son los requisitos le están pidiendo para poder legalizar? ¿Cuáles son los requisitos le están pidiendo para poder legalizar? NTN, Giovanni Paulini.